Buenos días a todos. Estamos en una nueva edición de nuestras sesiones generales de enfermería. Normalmente la solemos emitir los jueves, hoy es viernes. Ha habido que posponerla a hoy. Ayer no pudimos realizarla. El tema que trataremos hoy será espirometría forzada en atención primaria e introducción de taxonomías NANDA-NOVNIC. Son taxonomías de enfermería, de diagnósticos enfermeros, de criterios de resultado y de intervenciones enfermeras. Para ello, tenemos a nuestra residente de enfermería familiar y comunitaria, R1, Elena Abril López, que ha preparado esta sesión con ayuda también del equipo multiprofesional de Azuqueca de Henares, donde realiza la residencia. Y, bueno, pues vamos a darle la bienvenida y vamos a escucharla muy atentamente, porque se lo ha preparado muy bien. Y, bueno, también quiero agradecer la presencia de nuestros alumnos de TECAE, de tres institutos de aquí, de Guadalajara y de la provincia, que son la EFA El Llano, que está en Humanes, el Instituto José Luis San Pedro, que está aquí en Guadalajara, y el Instituto Cardenal Ciesneros, que está aquí también en Guadalajara. También tenemos nuestros profesionales, supervisoras, residentes de enfermería familiar y comunitaria, alumnos de enfermería. Y, bueno, pues sin más, voy a dar paso a nuestra residente, Elena Abril López. Gracias, buenos días. Bueno, las patologías respiratorias son una importante causa de morbilidad y mortalidad en España. Las patologías respiratorias representan la tercera causa de muerte y es uno de los motivos más frecuentes de asistencia a las consultas de atención primaria y hospitalaria. La anamnesis, la exploración física, la placa de rayos y la espirometría constituyen los cuatro pilares fundamentales para la valoración de estos pacientes. Estas pruebas no son sustituibles, o no deberían serlo, al menos, y ninguna de ellas puede ser descartada. La actual tecnología disponible en cuanto a pruebas complementarias hace que en los centros de salud se pueda acceder de manera fácil y sencilla al diagnóstico por imagen digital y a espirómetros de última generación, lo que nos ayuda a complementar la valoración integral de nuestros pacientes. Por esto, las enfermeras y médicos de atención primaria debemos estar formados en las indicaciones para realizar la espirometría, en la técnica y en la interpretación, porque nuestros pacientes lo necesitan. La espirometría es una pieza clave para el diagnóstico y seguimiento de las enfermedades respiratorias, para la valoración en el riesgo preoperatorio, para la evaluación de la incapacidad laboral y para el screening de neumopatías en población de riesgo, tales como pacientes fumadores o que estén expuestos a tóxicos, a sustancias tóxicas. Vamos a hablar un poquito sobre la fisiología pulmonar, muy por encima. Como ya sabéis, el diafragma es el músculo principal de la inspiración y es ayudado por los músculos intercostales externos. Aumentan el diámetro anterior-posterior y transverso del tórax, lo que produce una elevación de la presión en la caja torácica. Esa elevación hace que, por las propiedades elásticas del pulmón, el tórax tire de los pulmones, se expandan llenándose de aire. Además, la inspiración puede ser un proceso activo también, por el ejercicio extremo o enfermedades respiratorias, necesitando ayuda de musculatura accesoria, como podían ser los músculos escalenos o esternocleidomastoideos del cuello o los músculos abdominales. Por el contrario, la inspiración es un proceso pasivo, no requiere la ayuda de musculatura, porque por esas propiedades elásticas del pulmón hace que recupere su forma y se vacíe del aire. Sin embargo, la espirometría forzada es un proceso activo, que se produce durante el ejercicio y en maniobras respiratorias forzadas. Los músculos que intervienen son los abdominales, el recto mayor, oblicuo menor y mayor, y los transversos abdominales, además de los intercostales internos, que cuando se comprimen disminuyen el diámetro anteroposterior y transverso del tórax, y todos estos músculos lo que hacen es aumentar la presión en la zona intraabdominal. Esa presión hace que se empuje el diafragma hacia arriba y expriman el aire de los pulmones. La espirometría es una prueba de la función pulmonar, que mide los volúmenes y flujos respiratorios. Es decir, mide la capacidad que tenemos de acumular aire en los pulmones y mide la capacidad para movilizarlo. Tenemos dos tipos, la espirometría simple y la espirometría forzada. Ambas van a requerir una inspiración y una expiración máxima. La diferencia entre una y otra es que la forzada va a ser dependiente del tiempo, que lo va a necesitar hacer en el menor tiempo posible. Vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre los volúmenes y capacidades pulmonares. En cuanto al volumen corriente, es el aire movilizado en la inspiración y en la inspiración normal. Suele ser unos 6-7 mililitros por kilo de peso. Para un paciente de 70 serían aproximadamente unos 500 mililitros. En cuanto al volumen de reserva inspiratorio, es el volumen de aire que introducimos en el toras realizando una inspiración máxima después de haber realizado una inspiración normal. En este volumen vamos a tener entre 2.500 y 3.000 mililitros aproximadamente. En el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen de aire que movilizamos en una expiración forzada después de haber hecho una expiración normal, vamos a movilizar volúmenes entre 1.000 y 1.500 mililitros. Y el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de haber realizado una expiración forzada. Aquí vamos a tener entre 1.000 y 2.500 mililitros. Además, en cuanto a las capacidades, ya sabemos que es la suma de dos o más volúmenes. Por tanto, la capacidad inspiratoria va a ser la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente. Esto va a estar entre 3.000 o 3.500 mililitros. La capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratorio, del volumen corriente y del volumen de reserva expiratorio. Esto va a estar entre 4.000 y 4.500 mililitros. En la capacidad residual funcional es la suma del volumen de reserva expiratorio y del volumen residual. Y esto va a estar entre 2.000 y 3.500 mililitros. Para finalizar, la capacidad pulmonar total es la suma de los cuatro volúmenes. Y esto va a estar entre unos 5.000 o 6.000 mililitros aproximadamente. La espirometría forzada. En la espirometría forzada, el paciente realiza una inspiración máxima seguida de una inspiración máxima en el menor tiempo posible. Durante la inspiración máxima, que es un proceso activo, los músculos abdominales y los intercostales internos comprimen el toras. Este comprime los pulmones, generando una presión positiva que hace que se vacíe el aire de los pulmones. Esta medición nos aporta información sobre los flujos respiratorios, porque mide los volúmenes estáticos relacionados con el tiempo. Todos estos datos que se ven aquí en la diapositiva son los parámetros que miden la espirometría forzada y son los que necesitan los médicos para poder hacer su diagnóstico. De todos ellos, nosotras, como enfermeras, nos vamos a fijar con el objetivo de saber si hemos hecho una medición adecuada del flujo respiratorio del paciente para la utilización de la interpretación de los datos. En primer lugar, el parámetro del tiempo de expiración forzada, que es el FID 100%. En el segundo lugar, el coeficiente entre el volumen expirado en el primer segundo y el total movilizado. El tercer parámetro, la capacidad vital forzada. Y el último que vamos a fijarnos nosotras va a ser el volumen expirado en el primer segundo. En cuanto al primer parámetro, en el tiempo de expiración forzada, para que la maniobra de expiración del esfuerzo expiratorio sea válida, tendrá que tener una duración de seis segundos. Si no, deberemos dudar de si la espirometría está bien realizada. En el segundo parámetro, el coeficiente entre el volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital forzada es la cantidad total del aire expirado que lo hace en el primer segundo. Es una tasa. Su valor va a ser normal si es mayor del 70%. Si indica un valor menor del 70%, nos va a indicar un patrón obstructivo. En la capacidad vital forzada, que es la cantidad de aire que se moviliza en una inspiración o expiración máxima forzada, aquí moviliza volúmenes y lo va a expresar en mililitros. O también lo puede expresar en tanto porciento frente a una tabla de cifras teóricas según la SEPAR y según los datos antropométricos del paciente que hayamos introducido en cuanto a altura, edad, peso y sexo. Este valor debe ser mayor del 80% del valor teórico. Si es menor del 80% del valor teórico, nos va a indicar un patrón restrictivo. Aquí tenemos que resaltar que si tenemos una conjunción de estos dos valores, es decir, el coeficiente entre el aire expirado en el primer segundo y el total movilizado, que sea menor de 70, más la capacidad vital forzada, que sea menor de 80, esto nos va a indicar que el paciente presenta un patrón obstructivo y restrictivo. Es decir, misto. El último parámetro que nos vamos a fijar las enfermeras para hacernos una idea del grado de obstrucción que tiene nuestro paciente va a ser el volumen máximo expirado en el primer segundo. Que esto es un flujo, se expresa en tanto porciento. Su valor normal va a ser mayor del 80 y, como hemos dicho, gradúa la obstrucción. Por tanto, si está entre 80 y 60 va a ser una obstrucción leve, si está entre 60 y 40 va a ser moderada y si está menor del 40 va a ser severa. He de decir que estos datos varían en función de la bibliografía que se revise. Por tanto, pueden variar en un 5% arriba o abajo dependiendo de la bibliografía. Para nuestro caso nos vamos a guiar de estos valores. En cuanto a los patrones respiratorios, las enfermeras debemos de saber identificarlos. Yo esto lo samejo a como cuando hacemos un electro. Cuando hacemos un electro, nosotras tenemos que saber identificar si lo que estamos viendo nos representa una alteración del paciente que tenemos que avisar al médico o si es un electro normal, pues que no tendremos que darnos tanta prisa. Aquí no es la urgencia lo que nos surge cuando miramos los patrones respiratorios, pero también para saber si hemos hecho una medición adecuada no está de más que sepamos identificarlos. En el margen izquierdo tenemos un patrón normal, en el centro uno obstructivo y en la derecha uno restrictivo. Como veis, entre el obstructivo y el restrictivo, lo que ocurre en el obstructivo es que el paciente tiene un pico de flujo y luego la línea hace una deflexión hacia abajo. En el restrictivo directamente no hay pico de flujo, hace una especie de elipse o circunferencia o como lo queramos denominar. En cuanto al patrón obstructivo, existe un obstáculo a la salida del aire que contienen los pulmones. Esto va a condicionar la relación al flujo aéreo. Se produce por aumento de la resistencia de las vías aéreas, puede pasar en el asma o en la bronquitis, por ejemplo, o por una disminución de la elasticidad del parénquima pulmonar, como sucede a lo mejor en el enfisema. En cuanto al patrón restrictivo, se produce una disminución del volumen pulmonar. Ocurre por afecciones que impiden la distensión normal del toras o del pulmón o por restricciones en la elasticidad de los pulmones. De causa pulmonar, pues la enfermedad pulmonar e intesticial, neumoconiosis, edema pulmonar, lobectomía o neumonectomía. De causas externas al pulmón, deformidad de la caja torácica, obesidad, embarazo, trastorno neuromuscular, fibrotoras. Ahora vamos a ver un ejemplo de un registro gráfico realizado en nuestro centro de salud para ponerlo blanco sobre negro con los datos que acabamos de dar de la interpretación. Esta sería nuestra medición. Hemos tachado para que no veamos la identidad del paciente y nos aporta un registro gráfico, del cual vamos a mirar los parámetros que hemos dicho. En el primer lugar, miraríamos el tiempo de expiración máximo, que como hemos dicho, tiene que ser mayor de seis segundos. Miramos la pre y la post, nos fijamos en el FID 100% y vemos que es mayor de seis segundos. Entonces, se consideraría una maniobra válida. El segundo parámetro que miramos para ver si tiene obstrucción el paciente sería el coeficiente entre el volumen expirado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Para que sea normal, tiene que ser mayor del 70%. Como no es normal, vemos en el pre y en el post, nos fijamos ahí en el coeficiente y vemos que no llega al 70%. Entonces, nos indica que el patrón es obstructivo, a priori. El tercer parámetro que miramos es la capacidad vital forzada. Aquí nos dice que para que sea normal, tiene que ser mayor del 80%. Nos fijamos en los porcentajes, vemos que no llega al 80% y entonces nos indica que es un patrón restrictivo. El último parámetro que vamos a mirar para ver el grado de obstrucción que pueda presentar el paciente es el volumen expirado forzado en el primer segundo, que para que sea normal, tiene que ser mayor de 80%. Nos fijamos en esta ocasión también en el porcentaje. Vemos que nos supera los 80% y nos indica una obstrucción, o sea, perdón, vemos que pone 61%, es donde está el 4% marcado. Y entonces, como es 61%, según nuestra graduación que hemos hecho antes, como entre 80 y 60 sería una obstrucción leve, pues lo marcamos así. Si viéramos otra bibliografía, podría ser otro valor. Lo que pasa es que nosotros nos estamos guiando con los que hemos dicho para esta presentación. Finalmente, la representación gráfica al final nos da esta curva. En estos parámetros de aquí son, según los valores antropométricos que hemos introducido del paciente en cuanto a edad, peso, sexo. Y eso es lo que el aparato estima a donde el paciente debería de llegar. La realidad es que nuestro paciente llega hasta ahí. Este dato, como hemos visto, que tiene el FID obstruido y el otro con restricción, nos indica que tiene un patrón mixto. ¿Cuáles son las indicaciones que tenemos que tener en cuenta para la espirometría? Pues sobre todo para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades de tipo respiratorio. En EPOC y ASMA es obligado realizar una espirometría diagnóstica para demostrar si el patrón espirómetro obstructivo es total o parcialmente reversible. También es necesaria en neumopatías intersticiales, en hipertensión pulmonar, en fibrosis, quística o enfermedades neuromusculares. Y para evaluar la reperfusión que pueda ocurrir en el daño de la función pulmonar por otras patologías, como puede ser cardíacas, renales o hepáticas. Deberemos vigilar también los factores de riesgo, como el tabaco o la exposición a tóxicos. Los síntomas que nos van a alertar van a ser tos, espectoración crónica, disnea, pitos al respirar, catarros en el pecho fuertes o infecciones respiratorias de repetición. En la valoración preoperatoria, sobre todo en la cirugía de tórax y en pacientes con síntomas respiratorios, en estos casos la espirometría va a ser indicativa de que el paciente pueda tener complicaciones posoperatorias. En cuanto a las contraindicaciones relativas que se pueden dar para que no realicemos la prueba a priori en un paciente, seguiendo con el tema quirúrgico, tendríamos las que se detallan aquí. He puesto a modo de ejemplo las oculares para que veamos, entre todos, que la oculoplastia, vitroretinal y el segmento anterior tienen unos tiempos marcados. No por ser una cirugía ocular, todas las oculares van a necesitar el mismo tiempo para poder realizar a posteriori la espirometría. En cuanto a las alteraciones bucales y alteraciones faciales, va a estar más ligado al sellado de la boca del paciente con la boquilla del neumotacómetro. Si en principio no puede hacer un sellado correcto porque tenga una cirugía masilofacial o porque tenga unos brackets o alguna cosa que le impida el sellado de la boca en la boquilla del neumotacómetro, pues por ese momento no le vamos a realizar la espirometría, pero cuando eso se solucione sí la podríamos realizar. La crisis hipertensiva. A priori un paciente que tenga hipertensión, si está controlado con la medicación, sí se va a poder realizar la espirometría. Ahora, ¿cuándo no se va a poder realizar? Pues si no tiene un control de la medicación adecuado o si presenta una crisis hipertensiva. Pacientes confusos o demenciados, esto va a estar más relacionado por el tema de la colaboración, es decir, lo podemos intentar por si el paciente colabora y lo conseguimos, pero si vemos que no, pues lo desestimamos. Las de tipo digestivo, en cuanto a diarrea, vómitos y náuseas, es obvio, en el momento agudo de la crisis no, pero luego ya sí se podría. Y el tema de la traqueostomía también sería por el sellado de la tráqueo en el neumotacómetro. Si conseguimos un buen sellado, sí, porque vamos a tener unos flujos respiratorios correctos y vamos a poder hacer una medición adecuada. En cuanto a las contraindicaciones absolutas, las de tema cardíaco, tenemos aneurisma aórtico, angina inestable, infarto agudo de miocardio o inestabilidad hemodinámica. En las de tipo respiratorio, hemoptisis aguda, neumotoras reciente, embolismo pulmonar, infección activa, respiratoria activa. De tipo ocular, el desprendimiento agudo de retina y cerebrales, la hipertensión intracranial. Todas son obvias. Nadie va a hacer una espirometría a un paciente que presente alguna de estas afecciones. En cuanto a las complicaciones que nos pueden surgir cuando realicemos una espirometría, como vamos a aumentar la presión intradominal y la presión intrapleural, vamos a una presión en la caja torácica, como por ahí pasa el nervio vago, podemos hacer una estimulación y se puede producir maleos, dolor torácico o un cuadro sincopal. Por lo que sería recomendable tener en la sala donde tengamos la espirometría recursos para poder prevenir si nos ocurriera alguna de estas cosas. También, a tema respiratorio, podemos tener un broncoespasmo por el esfuerzo que realice el paciente y acceso de tos, obviamente. También puede ocurrir aumento de la presión intracranial y la incontinencia urinaria, que hay que tenerlo en cuenta por si acaso el paciente la presenta para poder poner medios y que no lo pase mal durante la realización de la prueba. Las indicaciones que damos antes de realizar la espirometría al paciente son muy importantes. Le tenemos que explicar el motivo y en qué consiste y nos tiene que quedar claro que lo ha entendido antes de citarle. Además, le debemos de recomendar que llegue con antelación para evitar la fatiga. 15 minutos estaría adecuado. Deberá vestir ropa cómoda porque, como vamos a necesitar que haga maniobras respiratorias forzadas, todo lo que le comprima la parte del toras le va a dificultar y va a alterar los flujos respiratorios. En principio, nadie deberíamos de fumar nunca, pero bueno, con que no fume una hora antes, suficiente. Del ejercicio, 30 o 60 minutos, nada antes de la prueba. En cuanto a los estimulantes café-té, se recomienda dos o tres horas. Y aunque es una prueba que no requiere ayuno, debemos evitar las comidas copiosas por todo el tema de lo de las presiones que hemos dicho. En cuanto a la medicación de inhaladores que pueda tomar el paciente, también es importante dejárselo reflejado las que debe suspender antes de la prueba. Se lo debemos dejar por escrito. Los fármacos broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol o la terbutalina, de acción larga el formoterol y el salmeterol, los anticolinérgicos como el bromuro de hipatropio, el atroven o el bromuro de teotropio, que es de acción larga, las metilsantinas, que son las teofilinas de acción corta o las teofilinas de acción larga, y las cromonas. Este sería el tiempo de abstinencia recomendado para cada tipo de fármaco, que se lo deberíamos dejar por escrito. Pero, bueno, si se da alguna circunstancia que no puede cumplir estos tiempos, existe la opción del tiempo mínimo. Este sí que sería para tenerlo en cuenta y que tiene que cumplirlo sí o sí a priori el paciente. Vale, pues ya le hemos explicado todo y ahora tenemos al paciente en la consulta que le vamos a hacer la espirometría. Es el día de la espirometría. Pues verificamos que haya cumplido las indicaciones que le dimos el día anterior o dos días anteriores. Y en la consulta deberemos confirmar los datos antropométricos en cuanto a talla y peso. No nos vale que el paciente diga que pesa tanto y que mide tanto. Tenemos que pesarle allí en ese momento. Se puede dar el caso en la talla, que es un dato curioso, que tengamos que medir la envergadura del paciente porque tenga un toras el tonel y tenga un toras muy aumentado. Entonces, para medir la envergadura, con los brazos en cruz del paciente, se pondrá así, y desde el tercer dedo de una mano hasta el tercer dedo de la otra mano, mediremos. Lo dividiremos entre 1,06 y ese es el dato que pondremos en la talla. Cuando hayamos impreso el registro gráfico, se lo tendremos que especificar al médico, que en lugar de la talla hemos utilizado la envergadura, por el caso del toras en tonel, simplemente eso. Si no, medimos talla y peso. Nosotras en Azuqueca, para realizar la espirometría, utilizamos el Datospir modelo 120. Y a su derecha, que veis en blanco y negro, ese es el neumotacómetro. Arriba están las boquillas, que son de cartón, que son las que utilizamos, que son desechables. Bueno, pues cuando ya hemos verificado todo lo anterior y vemos que está todo correcto, vamos a proceder con la prueba. A priori, lo suyo es hacerle la prueba sentado. Podemos hacerla de pie o tumbado, que la bibliografía también lo contempla, pero la mejor de las formas es sentado, porque vamos a tener menor presión sobre el abdomen. Entonces, le decimos que se siente con la espalda apoyada en el respaldo y no debe de cruzar las piernas. En nuestro caso, el neumotacómetro no tiene filtro antibacterias. Por lo tanto, cuando tome la inspiración máxima, la tomará fuera del neumotacómetro para no inhalar toda la suciedad que pueda tener el ventilador de dentro. Entonces, tomará el aire de manera máxima en los pulmones y luego se colocará el neumotacómetro. Pero también existen otros neumotacómetros que tienen filtro antibacterias. En este caso, se colocaría el neumotacómetro y lo haría toda la maniobra inspirando y expirando sin quitárselo. Aquí está la pantalla que nos muestra para introducir los datos del paciente. Manejándonos con estos botones, vamos introduciendo la fecha de nacimiento, la edad, talla, peso, sexo y las iniciales del paciente. Y ahora es cuando le decimos que tiene que tomar aire, todo el aire que pueda. Lo suyo es que lo haga por la boca porque por la nariz entra más despacio. Entonces, le decimos que haga una inspiración máxima y hay que decirle que sople rápido, fuerte y continuo. Porque la maniobra, como hemos visto anteriormente, tiene que durar seis segundos. Entonces, tiene que ser un soplido rápido, fuerte y continuo. Le podemos indicar que empiece a hacer la maniobra con un sople y le tenemos que incentivar diciéndole que siga soplando para que nos haga esos seis segundos. Porque si no, lo vamos a ver en la curva que hace la bajada, vamos a ver que hace como unas ondulaciones que se artefacta. Si hace esas ondulaciones, la maniobra no va a ser correcta y no la vamos a poder utilizar. Este sería lo que muestra el aparato cuando ya hemos hecho las curvas. Entonces, a mínimo tenemos que hacer tres mediciones y máximo ocho. A más mediciones, más fatiga. Menores flujos respiratorios, más alteración de la muestra. Lo ideal sería hacerle tres. Que vemos que con tres no nos gustan, pues le hacemos una cuarta. Pero bueno, lo ideal sería tres, siempre tirar por lo bajo. Y aquí nosotras es donde ponemos en práctica todo lo de la interpretación de nuestros datos. Nos fijamos en el FID 100%, miramos la capacidad vital, el coeficiente y el volumen expiratorio máximo en el primer segundo. Y de las que nos parezcan la más acertada es la que le seleccionamos y guardamos. Porque toda espirometría generalmente va a ir ligada a una prueba broncodilatadora, que ahora veremos a continuación. ¿Qué nos va a indicar que la maniobra es útil? Pues los criterios de aceptabilidad, que hayamos hecho un inicio rápido, con un transcurso continuo y que no haya habido una interrupción de la maniobra, como ya hemos reflejado anteriormente. Y ahora sí, pasamos a la prueba broncodilatadora. Ya le hemos hecho la espirometría, la hemos guardado y ahora le explicamos al paciente que le tenemos que administrar un fármaco para ver si ese fármaco, cuando luego le hagamos la espirometría, mejora la obstrucción, al flujo que tiene o no la mejora. Entonces, le vamos a dar, lo vamos a hacer la espirometría pre, le vamos a dar el broncodilatador, vamos a esperar 15 o 30 minutos en función del fármaco que le demos y luego haremos la espirometría posterior. ¿En función de qué le vamos a dar un fármaco u otro? Pues se lo vamos a dar en función de la frecuencia cardíaca que tenga el paciente. Si tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, lo recomendable sería darle a Troven para no tacardizarle más al paciente. Y si no tiene una frecuencia mayor de 100, pues le podremos dar el salbutamol. Ambos se van a dar en cuatro dosis. La diferencia es que el salbutamol son 400 microgramos y el brumuro de itropatropio son 160 microgramos. El salbutamol vamos a esperar 15 minutos, le diremos que espere allí a la salida de la consulta, que no se vaya del centro. Y si le damos a Troven tenemos que esperar 30 minutos. ¿Qué nos va a indicar que la prueba es positiva? Pues la conjunción de estos dos valores. Tenemos que tener un valor expiratorio forzado en el segundo que tenga una mejora de 200 mililitros entre la pre y la post, más una mejora del 12%. Tienen que darse ambos valores para que la prueba sea positiva. Es decir, que la medicación que le hemos administrado al paciente es efectiva para reducir la obstrucción al flujo respiratorio. Aquí le hemos puesto un poco más la representación gráfica para que se vea mejor. Nos fijamos en el FIPSUV1 y vemos que en el PRE tiene 1,45 y en el POS tiene 1,51. Para que se dieran los 200 mililitros, donde pone 1,51 tendría que poner 1,65. Y eso es lo que nos indicarían los 200 mililitros de diferencia y cumpliría el primer parámetro. En este caso no lo cumple. Y el segundo parámetro es el porcentaje. Vemos que es un 4, no llega al 12. Por tanto, a este paciente no le es beneficioso la broncohidratación. ¿Qué posibles errores podemos cometer cuando realizamos la espirometría? Pues que el paciente no se haya preparado adecuadamente o que nosotras no le hayamos explicado bien las instrucciones previas. Que haya tenido una finalización anticipada de la maniobra expiratoria, lo que hablábamos antes de la ondulación al final de la línea. O que no colabore el paciente. Esto puede pasar en pacientes mayores que no nos entiendan las indicaciones que les damos o en niños. En niños también es muy complicado hacer las espirometrías. Bueno, como ya tenemos todo hecho, ya hemos esperado el tiempo después del broncodilatador, ahora vamos a recuperar la medición. Aquí es donde, como nosotras hemos metido las iniciales del paciente, lo hacemos con el objetivo de preservar la protección de datos. Porque si aquí pusiéramos Elena Abril López, todo el mundo que abriera este aparato sabría que Elena Abril López tiene hecho una espirometría. Entonces, cada enfermera que hace su prueba relaciona la fecha de nacimiento con las iniciales del paciente. Y solamente la enfermera que ha realizado la prueba sabe a quién pertenece cada medición. Esto es súper importante para el espirómetro, aunque parezca mentira. La calibración es la única forma que tenemos de hacer que se eviten los errores de medición. Esta es una jeringa que tiene una capacidad de 3.000 mililitros. Mide aproximadamente entre 40 y 50 centímetros, para que la pongamos un poquito de tamaño. Es grandota. Tiene que estar guardada en el mismo sitio que esté en el espirómetro, para que las condiciones ambientales sean las mismas, en cuanto a temperatura, a humedad y todos los parámetros barométricos. Lo que vamos a hacer con la jeringa es conectarla al espirómetro de manera hermética y vamos a simular las inspiraciones y expiraciones del paciente. Vamos a hacer entre 3 y 5 llenados de la jeringa. La maniobra de la inspiración va a ser simulada cuando carguemos la jeringa y la maniobra de la expiración cuando empujemos el émbolo. ¿Cuál es el tiempo de calibración ideal que deberíamos realizar? Pues si la utilización es diaria, la calibración debería de ser diaria. En casos como en el centro de salud, que se pueden hacer dos o tres pruebas a la semana, con una calibración semanal sería suficiente. Y ahora vamos a hablar un poquito de los diagnósticos NANDA. Como ya sabéis, la NANDA fue ideada por un grupo de enfermeras estadounidenses, que eran clínicas, docentes y asistenciales. Y se pusieron de acuerdo para crear una clasificación internacional y que todas las enfermeras tuviéramos unas nociones iguales cuando nos refiramos a los patrones de respuesta humanos de nuestros pacientes. Entonces, en 1982 se idearon eso y en 1987 publicaron su primera taxonomía, NANDA, que fue en base a nueve patrones de respuesta humana. Como todo evoluciona, pues la NANDA también. Y en 2000 dijeron que por qué no hacer una segunda taxonomía. Pues en 2002 publicaron la segunda taxonomía NANDA en base a los once patrones de nuestra querida Marjorie Gordon. Pero no lo llamaron patrones, lo llamaron dominios. Y además, en vez de once, pusieron trece. De los cuales los tenemos aquí. Aquí tenemos los trece dominios de la NANDA. Como estamos hablando de todo tema respiratorio, pues vamos a fijarnos en, vamos a hacer un diagnóstico respiratorio. De todos ellos, el dominio que vamos a poder desglosar para hacer un diagnóstico respiratorio es el dominio cuatro, actividad reposo. Que lo define como la producción, conservación, gasto o equilibrio de los recursos energéticos. Ya tenemos el dominio elegido. Como ya sabéis, dentro de los dominios hace una subclasificación. En este caso tiene cinco clases. De todas ellas, destacamos las respuestas cardiovasculares y pulmonares, porque son las relacionadas con el tema respiratorio. Y lo define como mecanismos cardiovasculares que apoyan la actividad y el reposo. Ya tenemos el dominio, actividad reposo. Y ya tenemos nuestra clase, que es respuestas cardiovasculares y pulmonares. Ahora vamos a confeccionar, ahora vamos a investigar los diagnósticos que nos muestra. Nos muestra estos, pero no solamente nos muestra estos, nos muestra estos y los cardíacos. Entonces, hemos seleccionado solamente los respiratorios. De todos ellos, vamos a destacar el de deterioro de la respiración espontánea, que lo define como la disminución de las reservas de energía que provoca la incapacidad de la persona para sostener la respiración adecuada para el mantenimiento de la vida. Ahora sí, vamos a confeccionar nuestro diagnóstico. Como ya sabéis, para hacer un diagnóstico real necesitamos relacionarlo con unas causas y manifestarlo por unos síntomas. Entonces, nuestro diagnóstico va a quedar deterioro de la respiración espontánea relacionado con factores metabólicos manifestado por disminución de la saturación de oxígeno. Ahora vamos a necesitar unos resultados para saber que las intervenciones de enfermería que vamos a hacer van a ser las adecuadas. Como resultado de la clasificación de resultados de enfermería vamos a tomar el NOC, estado respiratorio, intercambio gaseoso. Y para comprobar que esto se lleva a cabo necesitamos unos indicadores de la NOC, que la puntuación de 1 va a ser la peor puntuación que pueda tener el paciente hasta la mejor puntuación que pueda obtener, que va a ser un 5. Por ejemplo, a nuestro paciente en el NOC facilidad de la respiración podemos ver que tiene un 2 y queremos que alcance un 4. Pues eso es lo que nosotras nos marcamos para poder conseguirlo. En el de la saturación de oxígeno, pues si tiene un 89% de saturación y no es un paciente POC, pues podemos marcar lo que tiene un 1 y queremos que consiga, como no es un paciente respiratorio que puede tener el máximo de saturación, pues en ese caso nos marcaríamos que queremos que tenga un 5. Cuando ya tenemos todo esto, tenemos que ver qué intervenciones de enfermería le vamos a hacer. Pues según la clasificación de intervenciones de enfermería, tendríamos uno de ellos que se podría elegir, que es el que he elegido para hacer la demostración, el ejemplo aquí, es el de manejo de las vías aéreas. Esta sería la intervención general. Y dentro de la intervención general van a haber unas actividades de enfermería, que estas son las que vamos a poder hacer nosotras o con la ayuda de nuestras compañeras, las auxiliares. Y aquí lo que vamos a hacer como actividades son fomentar la respiración lenta y profunda, ayudar estimulando al paciente durante la realización de la espirometría, administrar el tratamiento con el aerosol, todo esto. Esto lo vamos a ir haciendo. Entonces, cuando veamos que el paciente ha mejorado en la puntuación de la escala Likert que tenemos ahí a la izquierda, si vemos que ha mejorado, es que estamos haciendo unas intervenciones con unas actividades adecuadas. En el caso de que no mejorase, deberíamos de cambiar las intervenciones porque no serían las adecuadas para solucionar ese problema que presenta el paciente. ¿Qué papel representa la enfermería en la realización de la espirometría? Pues que si tenemos una debida formación y somos personal totalmente capacitado para realizar la prueba. Además, supone un estímulo para el trabajo diario y prestamos una atención más personalizada y eficiente a nuestros pacientes. Como conclusiones, para finalizar, mejoramos la atención a nuestros pacientes, evitamos desplazamientos a los hospitales, los resultados son clínicamente satisfactorios, prestamos prestación eficiente y fácil de evaluar para los patrones que evaluamos en el centro de salud y la capacidad resolutiva por parte de la enfermería es autónoma. Muchas gracias a todos. Por mi parte, nada más. Gracias. 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 Gracias.